Las carreteras del Catatumbo están intransitables por cuenta del paro armado. La mañana del miércoles abrió con la quema de varios vehículos. Inicialmente se tuvo conocimiento de la incineración de un carro tipo campero en la vía Teorama. La baja movilidad desde Ocaña hacia Aguas Claras evidencia el temor que tienen los conductores. Quienes tomaron la ruta después de convención tuvieron que ver frustrado su recorrido. Quienes tenían la intención de viajar hacia de convención estaban con la duda de si continuar el recorrido o no. A pesar de que se habla de presencia de ejército, los usuarios de la carretera no estaban muy seguros. Entretanto en la vía a la playa, en el punto conocido como El Brillante, fueron quemadas varias motocicletas. Personas que transitaban fueron abordados por desconocidos, quienes tras intimidar a los conductores los despojaron de sus vehículos para proceder a quemarlos. Al tiempo en la vía hacia la ciudad de Cúcuta se reportaba el bloqueo con un carro tanque atravesado en el sector de La San Juana.